A la soja de sierra obrena, por tu pagarena, vuelve a triasar. La sultana de mi Andalucía, en la judería que invita a soñar. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. La picomera de cien mil placeros, y en la fuente del foco lloran cruceros. Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma